Junio es sinónimo de época de exámenes finales antes del periodo de vacaciones de verano y de selectividad, por lo que son muchos los estudiantes que esperan con inquietud el poder acceder a las salas de la biblioteca pública Adolfo Suárez. Abrió el pasado 25 de mayo, aunque sólo para el préstamo de libros con cita previa y para algunos investigadores que necesitaban consultar los fondos de la biblioteca. Pero la próxima semana, concretamente martes o miércoles, si todo va bien, abriría sus puertas con un poco menos de la mitad del aforo para poder respetar escrupulosamente la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre los usuarios. Si Ceuta entra por fin en tercera fase este viernes, a partir del lunes sería tercera fase, necesitamos recuperar, porque ahora mismo tenemos la mitad de la plantilla, nada más, porque hay gente que está en prevención, no es que este está debajo por prevención del COVID, se supone que a partir del lunes empezarían las altas y calculamos que a mediados de esa semana, martes, miércoles, lo anunciaremos previamente, podríamos ya abrir al público. Pero vamos, con algunas condiciones, lógicamente, que tienen que ver con la prevención del COVID. A consecuencia de la pandemia, el horario se vería reducido conforme al habitual y será de nueve de la mañana a dos de la tarde y de cuatro de la tarde a nueve de la noche, ya que los ratos en los que esté cerrada se dedicará a la limpieza y desinfección. Además, los usuarios interesados tendrán que solicitar cita previa hasta completar el aforo disponible. Hasta ahora la entrada era libre, ahora va a ser mediante cita previa, porque tenemos que preasignar los asientos, de hecho he preparado un programa, la petición será desde la web, fundamentalmente porque tenemos que preasignar los asientos por si se produjera, Dios no lo quiera, que todo vaya bien, algún contagio y tenemos que saber quién ha ocupado cada puesto y cuánta gente está cerca de ese puesto, por las medidas. Entonces, claro, tenemos que tener un especial cuidado. Entonces, más o menos podrán utilizar la biblioteca. Una vez ya hemos hecho las separaciones de dos metros entre los puestos y tal, y el aforo que como máximo se nos permite en tercera fase hasta el 50% del aforo. Esta biblioteca tiene un aforo de unas 500 plazas. Con la separación no vamos a poder llegar a la mitad, porque tenemos que mantener la separación. Quizás a partir del 21, cuando podamos reducirlo a un metro y medio, pues hagamos alguna plaza más, pero al momento serían unas 160 plazas en turno de mañana y unas 160 plazas en turno de tarde. De esta manera, los usuarios no sólo podrán reservar su sitio para el turno de mañana o para el de tarde, y cuando llegue la hora de cierre deben abandonar la sala. Además, deberán mantener la distancia física de al menos dos metros. Será obligatorio acudir con mascarilla, desinfectarse las manos al entrar, ocupar sólo un sitio, que deberá ser desinfectado cuando abandone la sala. Y sólo se podrán usar los baños de la cuarta planta. A la entrada se tomará la temperatura con cámara térmica, por ver, si se tiene por encima de 37, lógicamente las personas no podrían acceder a las instalaciones. Esto no lo he visto todavía, pues lo vamos a hacer esta tarde, esta tarde y mañana. La gente no puede usar los libros de libre acceso, cualquier libro que tendrían que pedirlo a nuestro personal, como estamos haciendo el préstamo. Bueno, en fin, para que los libros no sean tocados por todo el mundo, pondremos unas aspas para que la gente sepa que, si necesitan algún libro, tendría que ser a través de bibliotecario que se lo serviría. Otra restricción que marca la ordenanza ministerial que regula la apertura de las bibliotecas. Un principio abrirá todas sus plantas menos la segunda, la infantil, debido a que la orden ministerial de la apertura de bibliotecas aún lo prohíbe. Así, las personas que soliciten el poder disponer de un sitio en algunas de las salas para estudiar, leer o trabajar, serán redirigidos a la cuarta y quinta planta, según la demanda que haya y si se llenan la tercera planta. Por otro lado, la primera planta será para los usuarios que solicitan hacer consultas con un ordenador. En total, la biblioteca dispone de 40 puestos con ordenador, pero por seguridad, sólo se podrán utilizar seis. Sólo mantendríamos una zona de ordenadores, hay que limpiarlos, desinfectarlos cada vez. Habría un uso por turno y serían seis que están concentrados en la primera planta, que se va a dedicar nada más que al uso de los ordenadores externos, de los ordenadores al público. También tendrán que ser reservados con cita previa, como te digo, en la web de la biblioteca donde se va a instalar el programa. Y nosotros lo que hacemos, el usuario lo que recibe es la planta que tiene asignada. Creo que va a poder elegirla siempre y cuando haya sitios libres en esa planta, planta y número de asiento. El servicio de bibliotecas de la ciudad comprende también a la Biblioteca Pública de Ceuta en el Morro, que aunque también está abierta para el préstamo de libros con cita previa, deberá esperar un poco más para abrir al público. Probablemente la Biblioteca del Morro, que necesita algunos, tenemos todavía que prepararla. Hemos hecho la desinfección, pero tenemos que hacer las distancias, tenemos que abrir unos días después. Calculamos que en torno a la normalidad, hacia el día 21 de junio, podríamos también abrir la Biblioteca del Morro, que tendría las mismas condiciones que te he explicado para esta biblioteca. Lógicamente allí las plazas serán menos porque en principio allí había unas 200 plazas y cuando no hemos hecho todavía la reducción, cuando tenemos que ir a hacerla, cuando hayamos medido, pues yo calculo, mucho serán unas 100, 90, tenemos que calcularlo con exactitud. Las condiciones para poder disfrutar de los servicios bibliotecarios aún restringen el acceso para evitar nuevos contagios. Pero con todo ello, siguiendo el procedimiento marcado por las instituciones, podremos hacer uso y disfrute de ellos en los próximos días. ¡Gracias! ¡Gracias!